¡Hola! Aquí de RedSarro27, un nuevo vídeo en mi canal y bueno, estamos aquí en el capítulo número 12, 3, 12, si no recuerdo mal, o 13, no sé, ya no sé ni qué hago yo con mi vida. Esto no sé que nada, en el anterior capítulo la palmamos, la palmamos y mucho, o sea, perdimos a Herdie y a Simi, o sea, dos Pokémon super claves, quedaréis en el recuerdo y allá continuamos nuestra aventura, tenemos 7 vidas igual que un gato, tenemos las mismas vidas que un Meowth, vale, es una broma un poquito estúpida, ¿vale? Eh, nueva ruta, podemos capturar Pokémon, eh, recordamos que ahora mismo, o sea, eh, estamos en la mierda, estamos en la B absoluta, porque, eh, tenemos 5 Pokémon, o sea, no, no llegamos a tener 6, o sea, se nos han muerto 3 y este tampoco es que sea muy clave, nobody, vale, eh, por cierto, el siguiente líder de gimnasio, el quinto líder ya con de tipo tierra, si no recuerdo mal, Eh, era level, eh, level 31 lo he mirado, antes de, justo antes del capítulo, eh, que, que hostias, Cheren, no, no, no me jodas, menos mal que tengo a mis Pokémon curados, o sea, justo a las, a las 7 de la tarde, justo, lo acabáis de ver, eh, a las 7 de la tarde se vuelve el juego de noche, madre mía, eh, Liepard, vale, Liepard, Liepard, eh, Liepard, Vale, por cierto, los que estéis diciendo, eh, estoy grabando, o sea, este juego lo estoy grabando justo a lo, a lo, a lo último de mis vacaciones de verano, finales de agosto, así, y por eso, bueno, los, estos días, algunos días que, que por lo que sea, no, no, no salgo, porque, mmm, tengo bastantes amigos de vacaciones, pues, me, me quedo a grabar, vale, o sea, eh, lo, 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 espera, 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 que me estoy enrollando a hablar, y no me estoy dando cuenta de que me está reventando, Liepard, pues, voy a sacar, no, guau, chaval, guau, chaval, el puto persecución, lo acabáis de ver, ¿verdad? El puto persecución, o sea, a tres peces, a tres peces, Álvaro no quiere morir, Álvaro está pidiendo a gritos ser el rey de este Harlock, está pidiéndolo a gritos, vale, y ahora tengo que cambiar, porque, lo está pidiendo a gritos, esto no ha sido, esto ha sido un puto milagro de, de, del dios todopoderoso, todopoderoso Arceus, vale, le hacemos pedrada, No, vale, bueno, eh, iba a hacer pedrada, pero le he hecho antiaéreo, que es casi mejor, porque antiaéreo ahora le baja al suelo, y por ejemplo, ahora, un excavar, no, un terremoto sí que le haría daño, pero bueno, golpe cabeza, no me, no me quiero complicar la vida, vale, un golpe cabeza, ahí está, y a tomar por culo, y vale, ahora vamos a tener un problema, porque hasta ahora, teníamos a, espera, Pampur, Pampur es tipo agua, Hasta ahora teníamos, a Simiser, que es tipo fuego, para hacer frente a, 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 a sus, Snivy, que ahora será Servine, pero ahora hay un problema grave, vale, voy a sacar a, a Mikkel Super, es que, en realidad, Mikkel Super es el único que puede hacer algo, ahora mismo, vale, Pampur, ahí está, Vamos a hacerle doble patada, lo mismo de siempre, venga Mikkel Super, Pampur, Pampur, ahí está, escaldar, cuidado, eh, cuidado, vale, golpe karate, perfecto, vale, y cuidado ahora, que tiene a Servine, a Servine, a Servine, a Servine, Tipo planta, o sea, estos tres, o sea, estos tres, no, 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 estos tres, no, no pueden hacer nada, ni Garzomber, ni Álvaro, ni, 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 ni Voldor, ni, ni, ni Sandile, vale, o sea, y sacar a Nobody sería un suicidio, a ver, a ver, a ver, a ver, que tiene, Que tiene, que movimientos tiene, este, placaje titular, venganza, hipnosis, vale, eh, y claro, Álvaro está, ah, pero es que, no, 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 o sea, tengo que, tengo que seguir con Mikkel Super, sí o sí, eh, o sea, tengo que seguir con él, y me preocupa, vale, me preocupa, doble patada, Seremos más rápidos, le salta la garra rápida, y está doble patada, papá, papá, no le quitamos una puta mierda, caecho, caecho, ataque ha subido, ataque especial ha subido, no me jodas, eh, doble patada, ahí está, papá, no, la puta, vaya de mierda, vale, siguiente doble patada, creo que le mata, ciclón, ojo, se ha subido el ataque Especial, ciclón, ciclón, hojas, me baja la precisión, eh, eso es un problema, es un problema, y esto tengo una hiper poción, y claro, me ha bajado la precisión, me ha bajado todo, puedo fallar el siguiente doble patada, y se puede acabar el hardlock aquí, Y un doble patada más no le va a... no, un doble patada más no le mata, así que uso hiper poción, igual utilizo defensa especial X o algo así, vale, es que mira, mira, o sea, me ha bajado la precisión ya dos veces, o sea, Objetos combate, precisión X, defensa X, es que me la tengo que jugar, eh, a doble patada, evita el ataque, no me jodas, Mikel Super, por favor, eh, vale, voy a tener que cambiar Eh, voy a tener que cambiar, o sea, de morir alguien, que muera, que muera esto, o sea, me está jodiendo muchísimo, me va a agotar, por favor, por favor, no, no, no Va a hacerle un venganza, venga, un venganza Vale, utilizo venganza, tiene que aguantar dos turnos No lo evites No lo evites que estás acumulando energía, tío Vale, este se lo, se lo, le da el ataque, vale Un PS Libra la energía Vamos Vamos Vamos, 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 vamos Triturar, aprende a triturar Triturar por mordisco Lógicamente, madre mía, o sea Eh, llevamos hoy un episodio de salvad Llevamos un puto episodio, o sea El, el, esto es el karma por lo de ayer, o sea Perdimos ayer dos vidas Las dos vidas que podríamos haber perdido hoy, o sea Las, las, las estamos recuperando Madre mía, madre mía Vale, Camila Eh, ¿a dónde vas? ¿a dónde me llevas? ¿a dónde me lleva? Eh, Mirto, no quiero pelear contra ti Eh, ¿a dónde me estáis llevando? Porque tengo mis Pokémon débiles Hola No quiero que después de hablar con vosotros Tenga que hablar con estos Vale, sí Que, 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 que Mirto es el campeón de la liga Pokémon Tal y cual Y que No me jodas Ah, vale, vale, vale Me lo cura, me lo cura, me cura todo Vale, vale, vale Eh, no tenemos hiperpociones Eso es un problema O sea, en serio En serio voy a tener que pelear con Seren Contra dos Herdiers O sea, vamos O sea, vamos a abusar de dos niños pequeños O sea, ¿por qué? O sea, eh, vale Creo que nos van a hacer doble intimidación Ah, vale, bueno, no Vale, cuidado que los, los Herdiers meten demasiado, eh Cuidadito Vale, vamos a hacer un consafilo a Herdier A este Herdier de aquí Persecución Vale, consafilo La defensa se la bajamos El siguiente consafilo debería de matarle Porque No entiendo por qué se buguea a veces la pantalla táctil Al, al combatir Uh Eh, vale Tenemos que cambiar Voy a cambiar a Rico Que es tipo A Voldor Que es tipo Roca Por cierto Tengo que meter Me tengo que acordar Tengo que meter el hack Para poder evolucionar A A Voldor O sea, meterle el hack Para que Para poder evolucionar los Pokémon Que evolucionar intercambiando Para evolucionarlo de forma normal Por así decirlo, ¿no? Vale, no me hace nada Como era de esperar Es un, es un puto Voldor Es tipo Roca Vale Vamos a hacer pedrada a este Herdier Que está tocadito Vale Persecución No, no la hagas a ese, tío Triturar Cuidado Cuidado Vale Uh, hemos esquivado dos derribos seguidos El puto Karma de ayer O sea, el Lo siento si me oís repetirlo mucho Pero es que es el puto Karma, tío O sea, el puto Karma Vale Vamos a hacerle otra pedrada A este Herdier Vaya, en serio, tío Vaya saranja O sea Son unos niños No tienen dinero para comprar Tantas vallas ¿Por qué tienen vallas? Ahí está Perfecto Perfecto Vale Me gusta, me gusta, me gusta I like it I don't like it I love, love, love Vale Se acaba ahora La canción Venga El más fuerte es el campeón No hay más vuelta de hoja O sea Solo digo una cosa Como tenga que pelear Contra este de aquí Me va a dar algo Vale No tengo que pelear Vale Va a volver a hacer otro Pokémon Y vamos a capturar por fin El primer Pokémon de la ruta Espero que sea un Pokémon A ser posible tipo fuego O tipo planta O sea ¿Tipo fuego por qué? Porque ayer perdimos Un Pokémon tipo fuego Que podía ser interesante Para la serie Y tipo planta Porque Lideriacon Creo que tenía un Pokémon Agua-Tierra O sea Palpito Creo O no sé Si es Palpito O Sismito O ese O su evolución Pero es Agua-Tierra Y la única debilidad Es planta Si es planta por 4 Como única debilidad Y no tenemos Ninguno tipo planta Ni ninguno Con ataques Tipo planta Por lo que Es un problema Vale Y por fin A ver Voy a asegurarme Que tengo Pokéballs Antes de ponerme A capturar Aquí a alguien Vale Ultra Ball Tengo 10 Y Veloz Ball Vale Super Balls También tengo Vale Tengo 22 Super Balls Vale Perfecto Así que no debería Haber problema Solo va a asegurarme Una cosa A ver ¿Tú peleas Contra nosotros O no? No Ah mira Pues sí No camina hacia nosotros Pero sí que Bueno Es igual A ver Tendrá 3 3 Iba a decir 3 Pokémon No será un Tendrá los Típicos 3 monos ¿Verdad? Vale Con Shafilo A tomar por culo Venga Siguiente En la cola de la muerte Que no me da tiempo Vale Panseids Tenemos Corte Furia Le sacamos 5 niveles No debería ser un problema Este Panseids ¿Vale? O sea Vale Corte Furia Ya está Vale Vale Tengo que acordar De leer la descripción De Corte Furia Porque creo que es Que cuanta menos Cuanta más vida Le falta Más daño hace Vale Defensa Bajamos la defensa Perfecto D-Wat Seguramente Le oriente Un Pokémon Un Pokémon Atacante físico La verdad Porque He estado mirando En plan Movesets De competitivo Y tal y cual Donde Salen los mejores Movimientos Y habilidades Que puede tener Un Pokémon Y Y es mejor De atacante físico Que de especial Vale What ¿Qué me dices tú? Que te dé una Vaya frambuesa O sea Espera Espera A ver ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? A ver ¿Qué has dicho? A ver Una fragancia Eh Vaya Tania Veinte Una puta mierda Venga Vete a timar al Gretel Compañera Eh Bueno A ver Es que He perdido más Tiempo Uh Ahí hay pelea Cuidado Primer Pokémon De la ruta Y es Un Liepard Un Liepard Me 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 A ver No me puedo quejar Liepard es buen Pokémon Relativamente Vale O sea Es tipo Siniestro Puro No aprende Ataques Que digas Que merecen La pena Pero Está el tema De que Eh Uh Mierda No 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 Le he hecho corte furia A que este hipopicho Y lo va a matar Le voy a matar Tío No me jodas Que le mato No Vale Vale No te mato No te mato Perfecto Eh Pues Ultra Ball Eh A ver Poké Ball Ultra Ball Es que tengo Tengo aquí de todo O sea Igual una Super Ball Las Ultra Ball Las reservaré Para Pokémon Más adelante Más niveles Del 30 Para arriba Vale Uno Dos Tres Y ahí está Perfecto Un Liepard No me puedo quejar Es Eso Como os digo Buen Pokémon Más o menos En mitad de juego Así Luego ya de cara A la liga No me mola nada Este Pokémon Pero bueno Si lo tengo que usar Lo usaré Vale Si no queda más remedio Lo usaré Y se va a llamar Esperad un momento Que mire la lista Se va a llamar Malabé O sea De uno Un suscriptor Que es Johan Malabé Pues Ahí está Este nombre No sé por qué Pero me suena muchísimo A algún Mote De algún Pokémon Del canal de Folabor No sé por qué Pero bueno Eh Vale Tenemos el primero ahí Pues Vamos a A seguir adelante En la ruta Vale Ahí está Por aquí Luego En el Después de grabar Este episodio Ya llevo 16 minutos Eh ¿Qué ha pasado? Vale ¿Puedes bajar el puente? Tengo aquí a unos entrenadores Que quieren desafiarte Sí Perfecto Fijaos Ahí están bajando el puente El puente fallezna Vale Eh Lo que os iba a comentar En esta ruta En esta ruta Que nos hemos saltado Pues yo Fuera de cámara Los objetos y tal Los Los recogeré Para no estar La mitad de un episodio De tiempo Farmeando Todos los objetos Y tal Y así ya de paso Pues le veré un poco A mis Pokémon Vale Ahí está Cheren Intentándome Demostrar Que es el mejor Siempre Vale Puente Aquí creo que salen Aquí creo que salían Ducklets De arriba O sea Que puede ser Eh Interesante También Las Al andar Salen sombras Vale Ah no O sea Es O esto O Pokémon Creo que era O sea Y es Es nueva ruta Porque es el puente fallezna No es Se considera una ruta nueva Por así decirlo Y creo recordar eso Que salían Ducklets Que es como El peliper De quinta generación Agua volador Peinte O sea No me llevo Un puto Pokémon O sea En serio Joder Madre mía Todo esto Todo esto Luego se lo voy a dar A mis Pokémon Se lo pienso dar Joder Pein Ve tú Pero que yo quiero Malditos Ducklets Joder Madre mía Que pesaditos Venga Quiero que me salga Un puto Ducklet Tía ¿Tú qué haces? Almacenes Frigoríficos Esa también es una nueva ruta Vale Aquí estamos Ciudad Fallezna Fallenza Lola Aquí está Cheren con Yacón Yo soy Yacón El líder de Geneso De esta ciudad Pero basta ya de saludos Por culpa de haber bajado El puente Esos tipos del equipo plasma Han podido huir De la ciudad Qué fastidio Lo del puente Ha sido una casualidad No nos echas a nosotros La culpa Llámalo X Lo que cuenta Es que habéis venido Y que lo que Los del equipo plasma Se han largado Tomáoslo como queráis Pero tenéis que encontrar Esos tíos A la de ya ¿No se supone Que sois tan fuertes? Sí, eso es Cuando encontréis A los típegos Del equipo plasma De la gineada Gimnasio Es lo suyo en esta vida Dar y recibir Uh, eso ha sonado Eso ha sonado Un poquito mal Venga, a ver Vamos, vamos a ir al Como falta ya poco El episodio Vamos a ir a los almacenes Frigoríficos A capturar un Pokémon Por así decirlo Vale, aquí hay Hay para capturar aquí Vale Madre mía Un nuevo Los operarios Derek Madre mía Derek Joven Derek Te voy a dar a ti Yo Joven Derek Vale Con Shafilo LOL Evita el ataque En serio En serio ¿Qué me estás comentando? Joder Defensa Férrea A este paso Pues Le voy a atacar con Hidropulso Porque a este paso Se sube la defensa Y no hay quien le mate Después Vale Hidropulso Ahí está Picadura Hostia Chaval What the fuck Hidropulso Madre mía La puta picadura Es que claro Llevo Picadura hace más daño Si llevas objeto Y es que tengo un objeto O sea No me he dado cuenta de eso Eh A Crocoroc Ha dicho ¿No? Ah no Carrablast ¿Qué hago? ¿Qué digo yo? ¿Qué digo yo? Vale Pues vamos a sacar a A Boldor A Rico Rubén Y vamos a hacerle pedrada Que es tipo bicho Vale Aguante Pedrada Ahí está Uno Dos A tomar por culo Perfecto Venga Joven Derek Vete Vete A Vale Almacenes No No quiero pelear Vale Hay hierba Ahí Así que podemos Capturar un Pokémon Nuevo Pero claro Hay que combatir Antes Ah no Este no me ve Oh Había algo en la basura Más PP Primer Pokémon De almacenes Frigoríficos Y es un Mincino Tío O sea Un puto Mincino De mierda Puto Mincino De mierda Sí Así lo llamo Lo siento Para los que Seis El fan Número Uno De Mincino Pero es que Mincino Para un puto Harlock Es una Puta Mierda Eh A ver A ver A ver Que luego Puede ser un Pokémon Importante En la serie Pero no me mola Nada Mincino Pero lo voy a Capturar El día que me ha salido Lo voy a Capturar Vale Rapidez No me hará nada Porque es tipo Normal Vale Golpecabezas No lo mates Por favor Vale Superball Y por favor Captúrate Mincino Vale Ahí está Uno Dos Tres Capturado Mincino Iba a decir Cincino Que es la evolución Capturado Mincino Pokémon Chinchilla Venga Pues sí Que le vamos a dar Mote Y esperad Otra vez Que mire La lista De Suscriptores Y ahora Ahora Le ponemos Este mote A este Mincino Vale Se va a llamar Jefferson O sea Está No sé cómo Se escribe Realmente Ese nombre Pero El del Suscriptor En teoría Es así Jefferson Así Tal y como Suena Con una Y Me suena Que es con J y dos F O algo así Pero Está vacía Así que yo Lo voy a escribir Así No No quiero Problemas Vale Y LOL No A la caja De muertos No Vale Ether Conseguimos Ether Es importante Coger eso Y nos podría Haber salido Un Me cago en la puta Un Herdier Podría habernos salido Un Herdier Podría habernos Salido Un puto Herdier Que lo perdimos Ayer Y volver a resurgir De las cenizas A ese posible Herdier Pero no No Tenía que salir Zincino Zincino No Mincino Perdón Vale Un Un lapsus Cerebral Vale Ahora mismo Para que No Os parezca Logo raro Voy a cambiar A A este A A nuestro Mincino De la caja De muertos A la caja Normal Porque se ha metido O sea Se ha metido De forma predeterminada En la caja De muertos Cuando acabamos De capturarlo Y no ha muerto O sea Para que Luego cuando Venga a coger A Mincino Por lo que sea Pues Ahí está Y mira Casi que prefiero Cambiar a este Por Mincino Por Si Te lo voy a cambiar Además estás a más nivel Bueno no Pero tiene doble bofetón Rapidez Bueno Tiene un buen moveset Por así decirlo Pero bueno A ver que es de Nuestro Mincino Después Bueno Voy a despedir el episodio Por aquí Mañana haremos Lo del Lo del almacenes Frigoríficos Y tal y cual Y bueno Espero que os haya gustado Perdón por estos últimos episodios Que me estoy pasando De los 20 minutos Pero Es que tenía que recomponer El equipo De alguna manera Vale Y bueno No me puedo dejar En las capturas La verdad Bueno Hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Y hasta otra chavales Adiós 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 Adiós